Pastrana lanza fuerte mensaje a Petro antes de conciliación por demanda. Demostraré la persecución de este gobierno. Pastrana le envió un claro mensaje a Petro antes de la conciliación que se realizará el próximo 30 de enero. El presidente Gustavo Petro anunció el pasado 11 de diciembre de 2023 que decidió interponer una denuncia en contra del expresidente Andrés Pastrana. El mandatario tomó la decisión por unos mensajes que el ex jefe de Estado publicó en sus redes sociales, cuestionando fuertemente al actual gobierno. La génesis de la demanda del primer mandatario en contra de Pastrana fue un trino que realizó el expresidente en su cuenta de X el 28 de noviembre, en el que señalaba al gobierno Petro de Ser una fusión con el narcotráfico. Su campaña y su presidencia, Gustavo Petro, no ha sido otra cosa que la fusión del gobierno con el narcotráfico bajo el velo de una farsa denominada paz total, escribió Pastrana. El mensaje no le cayó bien a Petro, que respondió de manera contundente anunciando que interpondría acciones legales en contra del expresidente. Así, el líder de la Colombia humana pasó de la palabra a la acción y radicó una demanda por incuria y calumnia. No me callará. Este martes 16 de enero, Pastrana reveló el documento en el que la Fiscalía General de la Nación lo cita a la conciliación con el jefe de Estado. La diligencia se realizará el próximo 30 de enero. Por medio de su cuenta X, Pastrana le envió un claro mensaje a Petro de lo que será la conciliación. El expresidente aseguró que dejará en evidencia la supuesta persecución que hay en su contra por parte del actual ejecutivo. En la estrategia, Gustavo Petro es silenciar a la oposición criminalizando la opinión. Me citó la Fiscalía el 30 de enero a audiencia de conciliación por la denuncia que interpuso en mi contra. Demostraré ante las autoridades la persecución de este gobierno. No me callará. Escribió. Pastrana ya había enviado una carta al Fiscal General. En su momento, Andrés Pastrana le envió una carta al Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, en la que confirmó que asistiría a la conciliación con el presidente Petro. En el documento, el exmandatario aseguró que se trata de una acción abiertamente contraria a la Constitución que juró defender. Además, dijo que va en contra de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual Colombia hace parte. Pastrana aseguró que el presidente quiere instituir el delito de opinión en el país, dado que lo denunció por mensajes en su cuenta de X. Con este acto, el presidente busca instituir en Colombia el delito de opinión, y con su denuncia penal por opinar, pone en riesgo los más fundamentales derechos en los que se basa la democracia. Atacar penalmente la libertad de expresión y el pensamiento es una clara violación a los derechos humanos por parte de quien está obligado a protegerlo, amplió Pastrana en la carta al Fiscal. Aseguró que cree en la imparcialidad de la Fiscalía y el profesionalismo de los fiscales, además de que la protección de los derechos humanos hace parte fundamental de ese ente judicial. Por esa razón, manifestó que tiene disposición de comparecer para responderle a Pedro. Le manifiesto mi plena y total disposición a asistir ante esa entidad para surtir la audiencia de conciliación, primer paso en este tipo de querellas. Para tal efecto, de manera respetuosa, me permito sugerir que se tenga en cuenta la disponibilidad de tiempo del denunciante, para que pueda asistir de manera personal, tal como lo dispone la ley, indicó. De esta forma Pastrana y Pedro se verán las caras el próximo 30 de enero para intentar aliviar las asperezas.